¡Hola angelitos lectores! Bienvenidos a Lupita en News. Yo soy Lupita y en esta ocasión vengo a platicarles acerca de un libro muy mexicano. Tomamos esta temática en el club de lectura para el mes de septiembre y el libro que quedó electo para leer fue La Feria del escritor jalisciense Juan José Arriola. Cabe destacar que al mismo tiempo los lectores rebeldes y yo decidimos leer un libro mexicano entonces coincidió con la temática del club de lectura y yo decidí repetir para leer este libro ya que en Guadalajara se estaba haciendo una celebración especial al autor y en especial a este libro. Yo estaba muy muy emocionada porque nunca había leído nada de él y muy pocas lecturas de jaliscienses entonces voy a platicarles acerca de este gran clásico que es especial para mí porque el autor es de aquí de mi ciudad que estoy muy orgullosa de poder haber leído. La Feria de Juan José Arriola fue escrita como les dije por un escritor mexicano y fue publicada en el año de 1963 por lo que ya ha cumplido más de 50 años de haber sido publicada. Cabe destacar que el libro tiene una narración poco convencional y es que todo se relata a través de fragmentos y no tiene un personaje principal. En esta se habla acerca de un pueblo llamado Zapotlán el Grande y de cómo es que todos los habitantes se preparan para su fiesta patronal en el que se realiza una feria. La historia comienza cuando el que iba a ser este año el principal patrocinador de la feria fallece. El pueblo no sabe qué hacer ni cómo se va a reunir el dinero necesario para llevar a cabo la feria en honor de su patrono San José. Y bueno, en este libro se relata a través de muchísimas ideas, chismes, fragmentos, confesiones, todo lo que piensa el pueblo de Zapotlán el Grande. Sus habitantes van relatando a través de pequeños fragmentos y anécdotas lo que es la vida y cómo se preparan para llevar a cabo la feria entre todos, qué es la decisión que toman después de lo acontecido. El libro se me hizo muy muy interesante, primero por la manera en la que está escrito y es que los fragmentos van desde un párrafo hasta más de una hoja, no son de un mismo personaje y me encantó que aunque en un inicio me costó un poco de trabajo adaptarme a la manera de escribir, poco a poco fui descubriendo que podía identificar a algunos personajes que se iban repitiendo a través del libro, pero que a muy poco se les da un nombre como tal, tú no sabes realmente quién es el que está hablando o lo identificas simplemente por la manera de pensar, por lo que comenta que ha hecho, sus acciones o simplemente porque a través del libro va repitiendo ciertas pláticas o te habla acerca de un mismo tema. El libro aborda muchísimos aspectos de la sociedad de un pueblo, me encanta cómo es que usa muchísimo el vocabulario que se utiliza en pueblos pequeños, también se nota demasiado cómo es que somos realmente chismosos y es que todo es como fulano me dijo y te enteraste de esto y ocurrió aquello, la mayoría de las cosas te enteras porque las está contando alguien acerca de otra persona. Me gusta también que aborda muchísimo la diferencia de clases sociales, cómo es que a veces se les daba un trato especial a los ricos y a los indígenas no se les respetaba o no se les trataba de la misma manera, cómo es que a pesar de todo se les discriminaba un poco cuando querían contribuir a la fiesta, pero al mismo tiempo si les convenía no era así. Me gusta muchísimo la diferencia que se hace entre la iglesia y el pueblo y cómo es que a veces se sobrepasaban o se aprovechaban un poco de la gente. También habla de cómo es que a veces las personas con dinero recibían beneficios de parte del pueblo, de ciertas personas, de la iglesia, e incluso cómo es que podían realizar fechorías y nadie podía meterse con ellos porque era muy fácil matar al otro, deshacerse de él o simplemente mejor quedarte callado. Te habla de cómo es que se enfrentan a dificultades todas las personas de un pueblo, cómo se tenían que preparar, cómo es que todos se conocían y que eso podía llegar a ser un infierno. Porque este libro es la prueba de que pueblo chico, infierno grande, la verdad es que son muchísimos chismes, pero me encanta también cómo es que poco a poco te demuestra después de una fatalidad el pueblo se une en cierta forma para conseguir lo que desea, que es celebrar esta feria, aunque veremos si realmente se desarrolla como ellos lo esperaban. El libro me gustó muchísimo, la escritura es muy fluida, puede que en un inicio te tardes un poquito en adaptarte a la manera de escribir o a la manera en la que está escrito más bien, sin embargo te va a gustar muchísimo, tiene un toque humorístico muy bueno y que no importa lo que estés leyendo y que es una calamidad, te lo puedes tomar incluso a broma por la manera en la que está escrito o también por la manera en la que habla el personaje. Me enganchó, yo quería saber todos los chismes del pueblo e incluso el único defecto que le encontré fue que al final muchísimos personajes se quedaron volando, no supe qué fue de ellos y eso me perturbó porque yo de verdad quería saber, me quedé enamorada de esos personajes aunque no tenían nombre, aunque no sabía más de ellos, a pesar de cómo eran yo quería saber qué había sido y un amigo me dice que eso me convierte en una chismosa más del pueblo y creo que así es, me encantó el libro y la prueba es que yo necesitaba más de él. La enseñanza que deja al final te demuestra muchísimas cosas acerca de los pueblos, de la sociedad y de cómo somos los mexicanos y esta definitivamente es una lectura que tienes que hacer, el libro es extremadamente corto, tiene alrededor de 200 hojas y si eres mexicano no te lo puedes perder, lo vas a disfrutar muchísimo por el vocabulario y por la esencia tan mexicana que tiene, te vas a sentir identificado en muchísimos aspectos, en otros no tanto porque se relata en otra época y en otro lugar, sin embargo lo disfruté mucho. El libro pertenece a Editorial Planeta de su sello Buket y está compuesto por 199 hojas, yo de verdad se los recomiendo mucho, anímense a leerlo, muchísimas gracias por ver el video y que viva México.